Sí señora, el pasto se tiñe de verde para vivir este momento Pisco está nervioso, hace como media hora que está peleando Tranquilo No sé porque está tan... Che, che, che Es muy peleadora, che Tranquilo Pará, pero... Ey, ey, pará Pará, 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 pará Porque sale humo, sale humo Qué hijo de mi chata Buenas amigos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, sí, bienvenidos al episodio número 49 Sí, 49 Vaya, uno de 50 ya es una locura Estamos nos acercándonos a la chumbeada Sí, la chumbeada Usted dirá, Mati, ya fuiste a la chumbeada Sí, pero esta vez lo voy a costear Y esta vez vamos a tratar y seguir tratando de encontrar la lisa Vamos a tirarle a la lisa Hoy me acompañan Piscu y Eduardo y Juanma Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahí lo tenemos al Piscu Que me está acompañando un crack Un crack Y atrás mío Como se puede observar en la imagen Está Eduardo y Juanma Se ve que llovió mucho Porque miren cómo está todo inundado Incluso había barro en el camino Esperemos que esté lindo el río Que esté hermoso Y que se nos dé una pieza muy linda Ahí estamos llegando Se ve que hay mucha gente Mucha gente Es impresionante Pensar que Que siempre estaba Nunca había nadie acá Se ve que hay gente que lo empezó a conocer Buen día, ¿cómo les va? Palpeje Palpeje, dijo Mirá Vamos a tratar de costearlo Acá está el río Miren qué hermoso que está el río Está hermoso el río Está precioso Vamos a tratar de costearlo Y ahí por lo que se ve Se corta el camino Así que hasta acá nomás Hasta acá nomás podemos, creo Se corta el camino acá Así que hasta acá nomás Hasta acá nomás Cuidado, cuidado, cuidado 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 pico que tiene corriente Corriente, corriente No pasa nada Está hermoso Hermoso Está hermoso Pesculichi ¿Qué pasa, Mati? ¿Qué lugar, Pescu? ¿Qué lugar, no? El lugar está lindo Está hermoso Ojo que hay mucho viento Se lo ve prometedor Mucho viento Terrible viento A ver, a ver, bro Qué hermosura Qué locura Qué lugar Impresionante Mati, buen día Miren qué facha ¿No? La facha de Eduardo De Berni De Berni Y Juanma ¿Cómo estás? Buen día Todo bien Todo tranquilo Hoy viniste a cocinar algo rico, ¿no? Eh, hay una improvisada Le mandamos No me digás Sí, sí, una lisa al horno ¿No? Hay que sacarla primero Ya está Vamos a ver qué pasa, chicos Vamos a ver qué sucede Ya está 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 ¿No te es más lindo ahora? ¿No te es más lindo, no? Vamos, vamos, vamos Uh, uh Cuidado, cuidado No, no 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 Encima está pegando Está pegando el calor ¿Verdad? Está pegando el solito Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Todo tranquilo? ¿Estás bien, Mati? Sí Está bien Está bien Está bien Ahora sí Ahora sí Cuidado, chicas Cuidado que enfoque a la caña Vamos, mis niños, ¿eh? Mirá Es el tiro Una corvina de 2 kilos Lo sacaré, ¿no? Sí Sí Listo Listo Listo, hermano Ya Bueno, ahí tiene mi primera caña Vamos a ver qué sucede Estamos con Power Con lombriz Y dentro de un ratito Le vamos a tirar a la lisa Nos vamos a alejar un poco Y vamos a probarle Con corazón de vaca Coloreado Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué onda La chumbiada Río Salado Chabé, chabé Chabé, chabé Chabé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si, vamos a tomar un lindo verde, tranquimanso, pero en el matecito de Eduardo, de Independiente Eduardo. ¡Qué lástima, che! Ya está, ya está. Bueno, coman, che, coman, coman, coman. Bro, estamos bien. Esta, estamos bien, esta, no la hay que romper. Esta es dietética. Una malochita. Mira lo que es esto. Qué locura. No, es riquísimo. Qué manera de comer, chicos. Qué manera de comer ustedes. Bro. Llegó el momento, chicas. Con una salita, como para el mate. Para el mate, no. Para el mate, para no perder la costumbre. Vos sabés que llevo a una tienda de ropa, ¿viste? Y nada, y me acerco a un maniquí y lo cagué a piña. A lo piña, piña al maniquí. Viste, lo dejé tirado ahí en el piso. Porque odio a la gente falsa. Cayó mal el mate. Es buenísimo, no. Permíteme, mate. Permíteme un quetito en el árbol. ¿Qué tenemos uno? Pará, pará, pará. Esto es épico, es épico. No lo alcanzás con uno, tenemos dos. ¿Qué hace una vaca arriba del árbol? ¿Qué hace una vaca arriba del árbol? ¿Qué hace? Leche nido. Es buenísimo. Es bueno, bueno, bueno. Bien, 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 bien. Me está alcanzando. Me está entrando ahí. Ya. Pico. ¿Qué pasó, Mati? Algo tenemos, pico. Comentame, ¿qué es lo que pasó? Vení, vení, vení. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? Le, hermoso. Mirá. Portenito. Un porteñito. Estábamos tomando mate y picó. Picó. Picó el primero. Arrancamos. El primero de la mañana. Primero de la mañana. Portenito. Con lombriz. Ya está. Mirá, Juanma. Ahí, Mati. La terrible caña que me dio cazas de pesca CZ ahí en Merlin. Miren. Qué buena caña. Xfish de 240. Ustedes observaron, eh. Miró, miró. Guau. Mirá que hermosa. Miren, qué preciosa. Todo el poder tiene esa caña, eh. Es una cópica de 240 Xfish. Para, le quiero decir con esta, para la lisa. Usted dirá, Mati, para la lisa es una caña más grande. Sí, pero no la puedo llevar en el baúl. Esta entra perfecto en el bolsito. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a probarla. Dale, vamos a probarla. Épica, ¿no? Muy buena, muy buena. Vamos a tirarle a la lisa. Vamos a tirarle a la lisa. Ya está la caña ya, la línea ya conectada al ril. Hice bajaditas cortitas así. Bajaditas cortitas así le hice. Y en el final, un mandale blanco. Sin boya la estoy usando. Solo mandale blanco y tanza estirante. Vamos a ver qué onda. Ahí trajimos, eh, coloreado, ¿está, no? Todo rojo, ¿no? Coloreado, coloreado. Coloreado, coloreado. Qué lindo. Vamos, qué onda, vamos, qué onda. Aquí tiene ese verde. Hay que tener ese verde. A ver, Mati. ¿Cómo va? ¿Qué estamos haciendo? A ver, a ver. ¿Qué te parece ahí? Ahí. Encarnadita para la lisa, hombre. Mirá. ¿Está lindo o no? Dos con tinta y dos colombrí. Hay que probar variante. Toma, qué onda. Y hay que probar. Sí, sí. Intentar. Obvio. Piku. Mati. ¿Qué pasó? Comentame. Estamos encarnando para la lisa y creo que algo pesqué. Algo pesqué. Creo, creo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos, hijo? Hermoso pejerrey. No, estoy en otro level. En otro level. No, igual, igual. Yo creo que el día que saco una lisa, creo que me tiro al agua. Si yo saco una lisa, me tiro al agua. ¿Listo? Piku, sabénlo. Si pesco una lisa, me tiro al agua. Listo. Me ahogaré. Te tomo la palabra. No, no, no la tomes. No la tomes. Ya está. Hermoso, hermoso. Y acá tengo mi caña. Y ya estamos yendo con los chicos a buscar la lisa. Vamos, chicos. Vamos. Miren qué hermoso que está el zarago acá. Miren qué lindo está el zarago acá. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que ahí jugando había algo. Pesco. Vamos, tirá acá. ¿La viste vos? La viste. Están acá. Andan acá, dale. Vamos, tirá. ¡Shh! 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 Es difícil, pero no imposible. Hay que intentar. Ya hace dos horas que estamos acá. Que estoy petrificado acá. Sentado. Pero bueno, hay que seguir intentando. Hay que seguir intentando. ¿Qué tenemos, Mati? Después de tres horas intentándole a la lisa. Sí. Algo tenemos. Mirá qué lindo peje, querido. Qué lindo peje re. Verano. Primavera. Pero es que este canal, siempre igual. Venimos a buscar la lisa, sacamos pejerrey. Si ésemos venido a buscar pejerrey, se nos sacamos bagni o carpa. Hermoso peje. Hermoso. Este sí, me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Lindo, lindo pejerrey. Bastante lindo. Y grande encima, mirá. Juanma, Juanma. ¿Qué tenemos, Juanma? ¿Qué tenemos, hijo? Contame. Contame, hermano. ¡Qué lindo pejerrey. ¡Qué lindo pejerrey! Hermoso, ¿no? No me quito nada, Mati. Yo tampoco. Estamos en verano y sacamos pejerrey. Pero bueno, son cosas que pasan. Hermoso peje. Hermoso. Juanma. ¿Qué, Mati? Algo tenero. Ojo, tranquilo. Tranquilo, Juanma. Tranquilo. Tranquilo. Mira qué lindo. Mira, mira, mira. Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca. 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 Que no se enrede. Que no se enrede. Que no se enrede. Mira cómo está enredado. Está muy enredado. Ojo, cuidado. 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 Hermosa, carpita. Se enredó todo. Mira, Juanma. Se enredó todo. Mira cómo se enredó. ¿Qué era? Hermosa línea M&M. ¿Qué era? Ya está. Ya está. Mira, Juanma. Hermosa, ¿no? Hermosa. Hermosa carpichuli. Con power, ¿eh? Con power. ¿Vamos a liberarla? Dale. Ya está. Vamos a liberarla, vamos a liberarla, vamos a liberarla. Hola, amigo. Eso fue nomás. Hermosa. Dedicada para todos los suscriptores. Que nos hacen el nahuante. Y ya está. Juanma. ¿Qué matí? Ay, vos tenemos. ¿Otra vez, che? Sí, sí. Cabecilla mucho. Enchufadísimo estás, ¿eh? Cabecilla mucho, Juanma. Cabecilla mucho, no sé lo que es. No sé lo que es. Moncholo, 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 moncholo. Qué hermoso moncholo. Está picando, mirá, mirá. Qué hermoso moncholo. Qué lindo moncholo. Precioso moncholo, muy lindo. Espectacular, mirá que lindo moncholo, ¿eh? Muy lindo. ¿Te diste cuenta que estoy... Otro level. Estoy en otro level. Igual lo voy a dejar a pescar un poquito si ustedes me alcanzan. Por favor. Ya está, ya está hermoso. Hermoso. Espectacular. Ya está. Vamos, Juanma. Qué viento, che. Mucho viento esto. Juanma, qué viento, ¿no? Mal, mal. ¿Qué pasa cuando hay fuego? No, no. Cuando viene Juanma. Muy bien. No, no, no. Corte, 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 corte. Toma dos. ¿Qué pasa cuando viene Juanma? Hay fuego, Mati. Hay fuego, hay fuego. Pico, ¿querés decir algo? No. Qué grande es Juanma, ¿eh? Qué locura. Ahí le está poniendo la salsita. Miren, miren qué linda, linda, linda. ¿Cómo, cómo, cómo? Pizza a la plancheta. Pizza a la plancheta. Ahí ya hizo la bloquecida. La masa ya está hecha, pero la va a hacer... Miren cómo la hizo, en grande. Ahí le está echando el quesito. El quesillo. Y acá le traemos al pico mirando los caballitos. Qué cantidad que hay, ¿eh? Sí, ¿no? Está de espíritu ahí, mirá. El dibujito. A ver. Nunca nadie me va a dominar. Yo voy a pelear. No me rendiré. Nunca no me rendiré. Qué lindo, hermoso, hermoso. Y con flequillo, ¿no? Sí, sí, con flequillo. Con flequillo y todo, mirá. Está peinado y todo. Jorge cuando era joven, ya está. Tenía un pelo largo. A ver cómo se está haciendo eso. A probar re bien, Juanma. Vas re bien, re bien vas. Sí, 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 sí. Y bueno, señoras y señores, con ustedes, pizza a la plancheta impecable. Cocinero Juanma. Mira qué lindo. Juanma, no, qué locura. Qué locura lo que se ve eso. Se ve interesante. No, ya quiero comer. Ya quiero comer. Ahí está cortando Juanma. Ya quiero comer, te digo, eh. Qué lindo que se ve. Se ve espectacular. Se ve espectacular. Ahí, pisculichi, agarre una. Mirá cómo se partió el queso. A ver, a ver, a ver. Coma, pisc, nomás, coma, coma. Vamos a probar. Coma. A ver, a ver. Qué locura, ¿no? A ver, Juanma, yo te digo. Metele, Eduardo, nomás. Metele, a ver, a ver. Mirá. Juanma, qué grande, Eduardo. Qué grande. Bueno. La verdad, Juanma se pasó. Un aplauso para Juanma. Un aplauso. Gracias, gracias. Un lujo, está. Muy rico. Qué opina. Hablando de pizza, ¿no? ¿Probaron empanadas sin relleno? ¿Empanadas sin relleno? Empanadas sin relleno. No sabía. No sabía, son una masa. Ahí se. Ay. ¿Me hace, Mati? Se me va a ver, muchachos. Piscu. Mati. ¿Está llenito, Piscu? Sí, recién comimos, eh. Estamos llenos. Algo tenemos, Piscu. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermano? Comentame. Ojo, Piscu, mirá, qué lindo. Lindo. Qué lindo, hermano. Otro moncholo. Qué hermoso moncholo. Precioso moncholo. Muy lindo moncholo, mirá. A ver. Qué locura. Qué hermoso moncholo. Mirá, qué lindo moncholo. Piscu. Terrible. Qué locura. Sin palabras, ¿no? No, espectacular. Ya está. Ya está, Piscu. Ya está. Piscu. ¿Qué tenemos, Piscu? ¿Qué tenemos, hermano? Sí, 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 sí. Piscu. Piscu. ¿Qué tenemos? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 Qué grande, hermano. Con casaca de River. Tranquila. 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 ¿Qué tenemos, hermano? Piscu. Contame. Con Power. Real. Comprado en, no sé, en la salada. En el año 83. Un dedo cortado. Caña de 1.80. Telescopio. Rara. ¿Qué tenemos, hermano? Sí, señora. El pasto se tiñe de verde para vivir este momento. Piscu está nervioso. Hace como media hora que está peleando. Tranquilo. No sé por qué está tan... No, no, no. Che, che, che. Es muy peleadora, che. Tranquilo. Pará, pero... Ey, ey, pará. Pará, 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 pará. Porque sale humo. Sale humo. Qué hijo de mi chata. Dale, Piscu. Dale, hermano. ¿Dónde está, Piscu? ¿Dónde quedó la carpichula, Piscu? ¿Dónde está? Está, 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 está. Hermosa carpita. Se ve linda. Se ve linda. Acá estoy con el copo, Piscu. Estoy con el copo. Por favor, Piscu, trajela. Tranquilo, 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 tranquilo. A ver, a ver, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Piscu, por favor. Cuidado, Piscu. Cuidado, Piscu. No, 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 no. Tranquilo, no le hagas fuerza, no le hagas fuerza. Tranquilo, tranquilo. Sí, 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 sí. Es grande, es grande, es grande. Es pesada. Es pesada. Miren lo que es eso. Se ve una mano. Qué locura. Qué locura, hermano. Qué locura, qué locura. Hermosa. Piscu. Piscu, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Mirá, un traguito. Con el vaso de Richard. ¿De quién este vaso? De Richard. Me regaló el vaso espectacular. Mirá, qué grande Richard regalando vaso todo, ¿eh? Claro. Mirá, hermoso vaso de Richard. R, R. Si quieres un vasito así, señora. Vaso, mate, cuchillo. Exacto, donde se comunica ese numerito que está en pantalla. Mirá, un vasito para el campeón. Bueno, no sé si me igualó a mí, pero... Esto le da el piscu. Está cerca. Estoy de decir una cosa. A ver, ¿qué pasó? No importa la calidad. No la cantidad, ¿no? Ya está, ya está. Hermosa, hermosa. Hermosa carpichule. Calcularía unos ocho. Más o menos. Ocho, 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 ocho. Ocho. Miren cómo está. Miren la punta que tiene ahí para clavar. Que así se debe defender, ¿no? Y ahí también. Piscu, ¿esto qué es calidad? La calidad se la dedico a un amigo. ¿A quién? Que hoy se... A Chico, a Chico, a Chico. Para Jorjín. A Jorjín. A Jorjín que lo mira por TV. Que lo mira por TV. Ya está. Piscu, pose nomás. Pose. Ya está. Pará, y volvés. Ah, pará, pará, coso. Con líneas M y M. No me digás. Y power. Y power. Ya está. Ya está. Pose nomás, ahora sí. Pose nomás. ¿Qué tenemos, Berri? ¿Qué tenemos, hijo? Contame. Algo tenemos, hermano. ¿Qué tenemos? Eso, Santi. Mira la facha. Juanma, ¿no? ¿Qué facha que tienes, Juanma? ¿Qué opinás? No, no. Otro level. Otro level, ¿no? Otro level. A ver, a ver qué tenemos. Yo con el copo. A ver, Eduardo. Traigan nomás. Se ve negra, ¿eh? Se ve... Uh, es grandecita. Ojo, 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 ojo. Muy bien, muy bien. Que hayas desajustado la estrella. Te felicito, Eduardo. Muy bien esa desaflojada de estrella. Latente. Intensa. Increíble. A ver, a ver, a ver. Ojo, ojo, ojo. No, 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 no. Que todavía está enloquecida. Sí, sí, señora. Enloquecida. Cuidado, cuidado. Cuidado, señora. Cuidado. Para acá, para acá, para acá, para acá. Tranquilo, a la estrella, a la estrella, a la estrella. La estrella. La estrella. Sí, 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 señora. Sí. Hermosa carpichuli haciéndole pelea. Sí, señora. Linda carpichuli. Haciéndole pelea a Pisco que sacó hace un ratito, ¿no? A ver, a ver eso, a ver eso, a ver eso, a ver eso. Yo ya me la quiero con él, ¿eh? Acá hay hambre. Acá hay hambre. Ya está, ya está. Miren qué pedazo de carpa. Le calculo más o menos unos 4 kilitos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Eduardo, con Power, con líneas M&M. Con Power, líneas M&M. ¿Y para quién va dedicado esta carpita? A los suscriptores y a los que me dicen Bernie. Increíble. Yo también tengo un saludito. Saludos para la familia Cani, para la familia de Banfield, para la familia de Lalo también, que es Lalo que me ayuda a hacer unos buenos chistes, para Ignacio Ludoeña, para Vendaño. Tengo unos cuantos ahí para mandar saluditos. Un millón de gracias a todos por el aguante. A todos. A Guillermo también. A Gustavo que sigue enfermo. Que se recupere también, que se recupere. Se recupere pronto. Ya está, ya está. Pose nomás, pose, pose. ¡Bah! ¡Gua! Gracias por ver el video 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 Eduardo, sensaciones? Muy lindo el lugar Un poco de viento Pero lo pasamos Maravillosamente bien ¡Poco! Impecable, que definición Juanma, un aplauso para Juanma Un aplauso para el cocinero Cocinero, cocinero Sensaciones? No, no Tengo que creer que poco viento No, mucho viento Mucho viento Por eso estamos acá tirados en el piso Y no, nada Estuvo medio flojo la pesca para mí hoy Pero pasa que ya la vengo Estás flojo de papeles Ya la línea no tiene anzuelos Ya tantos acá Gracias, Juanma Gracias Gracias, chicos ¿Pisco? No, al lugar Yo personalmente No me iba muy bien En la chumbia Hoy saqué La rompiste hoy Hoy la rompiste Hoy pude sacar Pero porque viniste conmigo Ahora que siempre venga Siempre viene conmigo Claro Muchas gracias Por acompañarme Por este día hermoso Y divino Y bueno Episodio número 49 Finalizado de M. Costa Pesca Séptima temporada Chata 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 Chata